Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy vamos a platicar acerca de un evento muy importante que ya tiene una muy larga historia que se lleva a cabo aquí relativamente cerca de la capital veracruzana. Me estoy refiriendo por supuesto al Festival Internacional de Arpa de Cerrillos de Díaz de Veracruz. Patrimonio intangible cultural de Veracruz. ¿Lo dije bien? Me salió bien. Acompáñenme. Le doy la más cordial bienvenida esta mañana al estudio al maestro Manuel López Andrade, el ex coordinador general del Festival Internacional de Arpa de Cerrillos de Díaz de Veracruz. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, y antes que nada, buenos días y agradecimiento por permitirnos darle difusión a este evento cultural. Esto suena como muy político, pero esta es la casa de los veracruzanos. Así es. ¿De verdad? ¿De verdad? Así es. Me da gusto también recibir a la maestra Francesca Filovello, arpista y jaranera. Sí. ¿Cómo estás, Francesca? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Teba Más porque siempre nos acobija y nos apoya en el Festival de Arpa. Más adelante le platicaré. Bueno, pues a mí me da un enorme gusto, como ya lo dije, recibirlos. A ver, cuéntenme un poco acerca de este festival. Un poquito de historia primero, Manuel. Sí, cómo no. El Festival de Arpa de Cerrillos de Díaz surge precisamente por la necesidad. En Cerrillos de Díaz, un pequeño pueblito ahí del municipio de Alto Lucero, resulta que los pocos músicos que había en aquel entonces salen de Cerrillos de Díaz a ganarse el pan nuestro de cada día a la Ciudad de México y a diferentes otros lugares. Sí. Entonces, normalmente lo hacían en el mes de octubre, noviembre, diciembre y hasta enero. Ya cuando juntaban su dinero, regresaban al pueblo en las fechas del carnaval. Y precisamente en el carnaval, ellos eran los que acompañaban a las comparsas en las famosas negreadas. Entonces, surge como una necesidad de ganarse el pan nuestro de cada día. Y así tenemos músicos en Garibaldi, en las ferias de San Marco, de León, de Texcoco y los restaurantes aquí en la ciudad de Jalapa o en las costas del estado de Veracruz. O sea, fue un semillero. Sí, es un semillero. Por eso, Cerrillos de Díaz es considerado cuna de arpistas. Muy bien. Deseo que no conozco a nadie que me diga, a mí no me gusta el arpa. Es un instrumento que enamora. ¿Qué tan difícil es tocar el arpa? A ver, Francesca. Bueno, principalmente, como usted dice, el arpa enamora. Tuve la fortuna de crecer en casa de todos ustedes. Mi papá es arpista, Juan Filovello, de Cerrillos. Y bueno, ahí siempre escuché el arpa, el sonido que me cautivaba. Yo siempre lo vi como algo inalcanzable por la dificultad del instrumento. Gracias a estos festivales de arpa, me di cuenta que todos podemos aprender el instrumento. Al ver en los festivales tocar a la gente, tú dijiste, ¿sí podía poder o...? Así es. Sí, porque este festival, una de las características es que está abierto a los principiantes, a los intermedio y a los arpistas profesionales. Entonces, precisamente, yo soy fruto de ese festival. Ay, qué bonito. Digo, tú, por herencia, claro que lo tendrías que haber hecho, pero no fue directamente así. O sea, fue más por imitación al momento de ver el festival. Sí, 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 ahí detonó la semilla. La semillita. Como ya dijiste, Manuel, el carnaval, el festival está inmerso en el carnaval. Así es. ¿El carnaval cuándo empieza? Empieza el día 2 de marzo con la coronación de la Corte Real, el día 3 el evento magno, que es el 18avo, Festival Internacional del Arpa, el día 4, lunes, es el Paseo de la Corte Real y el día 5 es una muestra de comparsas, lo que nosotros llamamos la negreada. La negreada, claro. Porque también Cerrillos de Díaz está incrustado dentro de la cañada de Actopan, donde se dan los carnavales afromestizos, junto con el de Coyolillo, Blanca Espuma, Almolonga, Espinal, Alto de Teodego, Providencia y Cerrillos. En aquel entonces, cuando yo le estaba comentando, uno de esos músicos que salieron por necesidad a ganarse el pan nuestro de cada día fue Juan Filovello. Juan Filovello, y después de continuar con el asunto del Arpa, llega a la ciudad de Jalapa y pues es aceptado en el grupo junto con el maestro de la Rosa, en el grupo Tlenhuicane. Que han hecho historia. Exactamente, y él dice, bueno, tenemos que regresarle algo a Cerrillos de Díaz y ese regreso fue cuando en el año de 1996 tenemos el primer encuentro de Jaranel. O sea, ¿Juan es el responsable? Ah, sí, él es el culpable. ¿Él es el culpable? De todo esto, así es. Pues qué bonito, porque finalmente él es hijo de esa tierra y qué padre que hoy haya visto o esté viendo el fruto de aquel primer intento. Así es, así es, y porque se transmitió, recordamos en la historia de los arpistas de Cerrillos que el primer arpista que hubo fue don León López y que de ahí se vino desgranando todo eso, aprendiendo con la propia necesidad para hacer lo que ahora son. Y muchos de esos arpistas todavía, ¿no? Ahorita están diseminados por toda la República Mexicana y algunos de ellos ya que han participado en eventos culturales. Vamos a tener la presencia, ahora sí, en este 18º Festival Internacional del ARPA, a un niñito, niñito de Cerrillos de Díaz que ha participado en Chile, en Colombia, en Paraguay. Así es, él es el niño Eduardo Viveros Cole. ¿Y de dónde es? De Cerrillos de Díaz. ¿Y allá vive también? Allá vive, 14 años, estudia el nivel secundaria y ahí está. Antes de seguir, me gustaría que me dijeran, ¿en Cerrillos todo mundo enseña arpa? ¿Hay escuela de arpa y una casa de la cultura? ¿O cómo es que esa semilla sigue dando frutos? Mire, ese es uno de los grandes proyectos que tenemos, la casa de arpa de Cerrillos de Díaz. Pero por cuestiones económicas y políticas, hay que decirlo así, no la hemos creado. Aunque ahí, ¿cómo se aprende arpa? El padre enseña al hijo, el tío, un familiar. Como tú en tu casa. Exactamente, así han estado aprendiendo y de esa manera se ha dado. Inclusive por aquí tengo uno de los grupos que se llama Raíces de Veracruz. En Raíces de Veracruz es un grupo formado por nietos del señor Cresencio Domínguez Castillo, a quien en esta ocasión le vamos a dedicar este 18º Festival Internacional del Arpa. Uno de los músicos aquellos que en 1966 tuvo que trasladarse a la Ciudad de México. Y gracias a Dios, pues todavía lo tenemos en vida. ¡Ay, qué bonito que le hagan un homenaje de este tipo! Así es, así es. Ajá. A ver, ¿qué más hay? Sí, bueno, termino con algunos de los grupos por ahí. Son de Veracruz, Herencia Veracruzana, Cananos, Marineros del Puerto. Aquí en Marineros del Puerto toca una pista que fue la pista del evento Jarocho, que se llama Augusto Castillo Aguilar. Y que también han participado en el... Del evento Jarocho, de la presentación del espectáculo. Exactamente. Muy bien. Y han sido arpistas del ballet de Amalia Hernández. Oh, ya. De grandes vuelos. Exactamente. Tenemos aquí la participación, claro, está de la familia Filovello. Qué bonito son, es un grupo también de cerrillos. Todos los que estoy mencionando son grupos de cerrillos. Y después vienen algunos otros que hemos invitado. Por ejemplo, el ensamble Son la Semilla, de la Casa de Arpa de Coatepec, de Apasón Ensamble. El Arpa en Manos de Mujer, que dirige el maestro Arauz. Trovadores del Barlovento. Nos va a acompañar también la Escuela de Arpa del maestro Carlos Barradas, de la Ciudad de México. Hay una Escuela de Arpa en honor al maestro Carlos Barradas. Y nos va a venir a acompañar en este festival. Y tenemos invitaciones internacionales que todavía no nos confirman por cuestiones económicas, pero estamos en espera. El maestro Joffre Brito, de Colombia. Y quien sí nos confirmó fue el maestro Oscar Velásquez Bermúdez, también de Colombia. Es un maestro director de una casa de cultura. Yo quiero comentarle esto. Cerrillos de Díaz también ha sido un impulso para recuperar cosas que a veces, por otro tipo de cuestiones, no se recuperan. En el 16º Festival Internacional del Arpa, el 26 de febrero del 2017, Cerrillos de Díaz fue el que inició un homenaje por el centenario del natalicio de Andrés Huesca. Un gran arpista, que nosotros lo reconocemos. Y en esa misma fecha, un grupo cerrillano presenta su disco. El grupo Qué Bonitos Son presenta su disco, Cerrillos, Maestro Cerrillos. Muy bien. Entonces, ese es un detalle. También fue la muestra fotográfica del maestro Andrés Huesca. Andrés Huesca. Y lo fundamental también es lo siguiente. En el 14º Festival Internacional del Arpa, el 15 de febrero del 2015, uno de los lauderos de Cerrillos, porque Cerrillos hay arpistas, pero también hay arperos, los que las hacen. Bueno, pues es que, si no, ¿cómo? Exactamente. Y uno de los arperos, Régulos arpero y arpista, Régulos Sánchez Viveros, y su hijo José Juan Sánchez Viveros, tuvieron la maravillosa idea de construir el arpa más grande del mundo, que rompió el récord Guinness en aquel entonces, con una medida de 3.65 metros. Sí, una cosota. Sí, constaba de 71 cuerdas y 2.36 metros de bordo. ¿Y ahí la tienen todavía? Ahí la tenemos. Fue tocada precisamente por todos los participantes en esa ocasión al festival, Maestro de la Rosa, Maestro Juan Filovello, todos los que estuvieron ahí, la tocaron. Que debe tener un alto grado de dificultad, ¿no? ¿O es como tocar cualquiera? Sí, bueno, lo difícil es que estábamos todos los arpistas tocando al mismo tiempo el arpa. Éramos alrededor de 11, entonces era un poco complicado porque a mí me tocaba una octava y a veces chocaba con mi compañero, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, pues marcada como un arpa normal y, claro, sí, las cuerdas más grandes, mucho más tensas, un poco por la distancia. O sea, más duro, ¿no? Sí, sí, más duro. De trabajar. O sea, ¿cómo llego a Cerrillos? Bueno, para llegar a Cerrillos hay que estar en la ciudad de Jalapa. En la ciudad de Jalapa, rumbo al castillo. O sea, en la ciudad de Jalapa es la mejor conectada con esa zona. Con esa zona, exactamente. Muy bien. O sea, me voy al castillo. Al castillo, pasa uno a la colonia 6 de enero, posteriormente llega uno a un pueblo que se llama Almolonga. De Almolonga llega uno a Alto de Teodiego, de Alto de Teodiego llega uno a Alto Lucero, que es la cabecera municipal, y ahí abajito, a cuatro kilómetros, cinco minutitos, está Cerrillos de Díaz. Muy bien. Ya de suyo es interesante ir, y divertido, y bonito, y yo estoy segura que me voy a pasar un día esplendoroso el día 3. Pero, ¿qué más hay? O sea, ¿qué se come por allá? ¿Cuáles son los platillos más sabrosos? ¿O qué recomendarían, pues, para los visitantes? A ver. Bueno, en Cerrillos de Díaz, como en Alto Lucero, es muy típico comer las enchiladas. Muy bien. Deliciosas, tortillitas embarradas con una salsita hecha con manteca, sus frijolitos. También encontramos el pipián, el adobo, la longaniza, un tamalito. Y, bueno, una de las características especiales de este festival es que siempre ha pensado en los visitantes. Y siempre hay que ofrecerles comida de manera de agradecimiento, de que van las personas al festival. Es una comida que hace el mismo comité para todas las personas, no nada más para nosotros como músicos, sino para invitados. O sea, los visitantes para todos. Exactamente. O sea, hay comida para todos. O sea, hay comida para todos. O sea, hay comida para todos. Exactamente. Por eso se recomienda llegar temprano. Temprano, para no quedarse sin comer. Esa, normalmente es la cancha de la escuela primaria, que está muy cercano al parque, donde se realiza el festival, porque siempre es en el centro del pueblo. Entonces, ahí se adapta, se ponen las mesas y es el lugar donde se da de comer a los visitantes. Muy bien. O sea, que por la comida ni me preocupo. No, pero también en cada una de las viviendas se preparan para recibir a los conocidos y no conocidos. Ah, o sea, también un poco como a... Exactamente. Yo voy y toco y digo, yo vengo de Jalapa y igual me dan de comer. No es necesario tocar. Las puertas están abiertas. Y cualquiera que llega, sea conocido o no conocido, se le invita a degustar lo que la familia preparó para todos los visitantes también. Oye, pues puede ser un viaje redondo, porque fíjate, creo que esa zona tiene una de las más maravillosas vistas del estado de Veracruz. Su situación geográfica privilegiada da esta oportunidad, fíjate, esa es una. La comida ni me preocupo. Así es. ¿Y desde qué hora empieza la música de Arpa? Bueno, siempre hemos comenzado a las 14 horas. O sea, dos de la tarde. Dos de la tarde. Tenemos hora de inicio, pero no tenemos hora de terminación. ¡Ándele! Sí, porque estos son los grupos que ahorita nos confirmaron. Pero sobre la marcha todavía falta un buen tiempo. Sí, claro. Nos van a hacer solicitudes de participación. Y el festival está abierto precisamente para eso, para que participen todos aquellos grupos que lo deseen. Entonces, normalmente venimos terminando como 11 de la noche, 12 y a veces 1 de la mañana. O sea, que hay que quedarse a dormir, sospecho. Exactamente. Lo mero bueno, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Van mezclando durante el programa los principiantes, los grupos ya con más experiencia, los grupos más reconocidos? ¿O hay como un de menos a más o al revés? Normalmente es un festival que se va mezclando, como usted dice, la participación de los arpistas. Entonces, a las 2 de la tarde usted va a poder ver a los niños que están empezando, pero el siguiente número musical probablemente ya es un grupo que tiene muchos más años tocando. Entonces, procuramos hacerlo diverso para causar en el público esa atención y pues que siempre esté dinámico. Sí, que no haya una parte en que ya se fue para abajo, ¿no? Exactamente. Correcto. Ahora, la música que vamos a escuchar, uno piensa en Veracruz, por ejemplo, piensas en arpa y dices, son jarocho. Pero hay música clásica, hay música sudamericana, hay, digo, pues todo se puede tocar con arpa. Así es. ¿Cómo es el programa musical? Sí, el programa musical es simplemente cualquier pieza musical, pero incluida el arpa. Hace unos años se llamaba Festival de Son Jarocho, en la parte histórica del festival, pero precisamente como usted dice, con el arpa no solamente el son jarocho se puede ejecutar. Por eso es que ya se llama actualmente Festival Internacional de Arpa, para poder abarcar el género musical que usted quiera. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ya eso dependerá de la propuesta musical de los participantes. Muy bien. ¿Te pasaron un acordeón? Sí. Sí, bueno, agregar que es un festival que, bueno, ahorita tiene 18 años, pero la importancia de la zona es que la presencia del arpa ha estado por más de 100 años. Realicé una investigación y en la zona se tienen datos desde 1890 aproximadamente la presencia del arpa en diversas comunidades de la zona, como Mafafas, Alto Tiodiego, Cerrillos, Alto Lucero, etc. Y bueno, lo importante de este festival es el que vean las personas la importancia del arpa en todo nuestro estado, o al menos en esta parte le podríamos llamar la zona de Barlovento, toda esta zona. Y bueno, ha sido también esto impulsado y ha sido respaldado este festival, una de las piezas claves ha sido el maestro Alberto de la Rosa. Y bueno, que año con año nos ha acompañado él con el grupo Tlenhuicani y esta vez no va a ser la excepción. O sea, ¿van a estar allá, Juan Filovello? Me parece excelente porque, bueno, digo, va a ser muy agradable escuchar desde a los niños pequeños que están empezando a hacer sus primeros acordes en el arpa. Así es. Porque, bueno, siempre lo hacen con mucha ilusión, con mucho interés, con tenacidad. Y esta parte de poder ir viendo los inicios y luego ver gente tan experimentada como los miembros del Tlenhuicani, pues será siempre un placer. Ya llegamos al final de la charla. Siempre me quedo corta, siempre me falta tiempo para seguir platicando con los invitados. Solamente, Dani, la oportunidad que agreguen lo que tengan que agregar rápidamente. Sí, yo lo que quiero agregar es lo siguiente, la relación que se da entre los músicos en el desarrollo del festival. Los niños, los aprendices, los profesionales, cómo se interrelacionan, porque normalmente uno de acá del público ve al profesional y dice, ¿cuándo lo voy a poder saludar? Ahí es una cuestión tan amistosa ver la hermandad de todos los músicos participar en ese evento. Y lo que nos están dando a todos, porque hay que manifestarlo, ninguno de los grupos participantes cobra. O sea, van por su gusto. Exactamente. Y el evento es de manera gratuita. Muy bien. Manuel, ¿tú no tocas el arco o sí? Desgraciadamente no. Me gusta mucho, pero mi familia sí toca. Pero eres coordinador general del festival. Así es. Pues ya lo deberían de nombrar el, este, ¿cómo se llama? El... Cronista de Cerrillos, ¿verdad? Sí. Se sabe todo, todo, todo. Ya, yo hago la propuesta. Ya ustedes me apoyan luego. Yo les agradezco mucho Manuel López Andrade, coordinador general del Festival Internacional de Arpa Cerrillos de Díaz, Veracruz. Y a la maestra Francesca Filovello, arpista y jaranera, que hayan venido. Ha sido un momento muy agradable para mí y casi les puedo asegurar que allá nos vamos a ver. Sí, como es. Pues ahí está la invitación abierta para ustedes, para todo el público. Destinen ese día en familia para que disfruten lo bueno, disfruten la cultura de esa fecha, que es el carnaval. Manuel, Francesca, vamos a hacer un alto para tener una probadita, ¿qué digo probadita? Una probadota de lo que podremos disfrutar allá en el festival. Tenemos la participación de la familia Filovello, Juan Filovello, aquí en 30 Minutos. Disfruten. ¡Gracias! 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 al Festival Internacional de Arpas de Cerrillos de Díaz, Veracruz, el día 3 de marzo. Muy bien, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, mucha suerte y por allá nos vemos. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo, como siempre, lo espero en la próxima.